Brincó a las trancas un potro, matrero y bien educado Querían hallar un culpable, la ocasión se ha presentado En la Baja California lo tenían encerrado Presidió de Mexicali Un corral muy respetado No tenían prisionero por delitos federales Aunque no tenía culpa, eran muy grandes los males Al visitar a un amigo, lo aprenden los perales Los llevaron detenidos Con sus tratos especiales Y en Robazán les decía No sé de qué están hablando Junto con sus compañeros Los estaban torturando Querían echarle la culpa De algo que habían agarrado Que el grande se haya venido Pero bien recomendado Siempre triunfa la verdad Y resalta la inocencia Y no se hallaba tranquilo Tenía limpia la conciencia Sabía que con su dinero También con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Por respeto a su presencia Lindas tierras Lindas tierras michoacanas Qué ganas tenía de verlas De mi ranchito bonito Quiere andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Y nadie jamás me lleva Y el que lo quiera intentar Que se traiga cuatro velas Anda suelto un gallo fino No se vuelva a enredar Dice que mejor se muere Si lo quieren arrestar Lo dije y se lo repito Que nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Cuando me hayan de enterrar Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Grábenselo en la memoria Que fierro nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque rifo la marmaja Y un comandante de miedo Dicen que se dio de vaca Dicen que se dio de vaca ¡Gracias!